Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy muy contenta porque voy a ir para un evento. Y como les decía, amigas, hoy voy a ir para un evento que me invitó mi bella Maurín. Y les voy a contar algo que ya algunas de ustedes saben y otras no. Voy a contar algo, chicas. Bueno, amigas, y me voy a sentar para contarles algo que les quiero decir. Bueno, miren, chicas. Hace un tiempo yo conocí a esta chica, Maurín, a través de aquí de YouTube, viendo sus videos. Yo entré un día a su canal, me suscribí, ella se suscribió a mi canal también. Entonces, ahí nos empezamos a hacer amigas. Empezamos a hacer una linda amistad. Y este, hace poco ella vino para acá, para mi país, República Dominicana. Ella está aquí también. Este, y nada, nos comunicamos por Instagram para encontrarnos, para saludarnos. Así, personalmente. Y como les decía, me puse aquí porque ahí había un ruidito con el abanico. Entonces, pues como les decía, amigas, hace un tiempocito ya que Maurín y yo nos tratamos así, hablándonos por Instagram y eso. Resulta que cuando yo me enteré que ella estaba aquí en mi país, yo hablé con ella por Instagram. Y nada, quedamos de vernos para saludarnos así, personalmente. Entonces, ha pasado ya unos días y resulta que todavía no nos hemos visto. Nos vamos a ver hoy, precisamente hoy, en su evento que ella tiene. Y resulta, chicas. Bueno, amiga, y resulta, pues que descubrimos, Maurín y yo, que somos familia. Y lo más lejos que teníamos en la vida era eso, que nosotras fuéramos familia. Y sí, somos primas. Y nosotras muy felices, muy contentas las dos, que nos enteramos de esa noticia tan bonita. Y de verdad que yo no tenía la más mínima idea de que ella era mi prima. Ni ella tampoco, no lo sabíamos. Hasta que me enteré por una tía mía, oh Dios mío. La gran sorpresa que nos llevamos nosotros cuando nos enteramos. Porque su abuelo y mi abuela son hermanos. Y nosotras no sabíamos eso. Ahora ya ustedes se imaginan, ahora no tenemos más cariño todavía. Entonces, hoy ella tiene un evento de su tienda que ella tiene. Entonces, pues yo voy a ir. Y nos vamos a ver por primera vez a 100 personas. Amigas, y ya he pintado mis uñas. Utilicé este esmalte rojo. Y la de los pies me la pinté de un color nio. Y en mis manos utilicé este tono rojito. Y yo me puse un aceite de coco en el cabello. En lo que voy al salón, me puse un aceitito de coco. Para que el pelo ya vaya poniéndose más metante. Bellas, ya llegué del salón. Ya me arreglé el pelo. Ya son casi las 3 de la tarde. Y ya casi voy a empezar a alistarme. No sé qué maquillaje hacerme, pero algo me haré. Y este... Bueno, amiga, nos vemos ahorita. Hay para aquí. Bueno, amiga, yo me estoy maquillando. Aquí ando con los maquillajes. Me estoy maquillando. Bueno, ya me hice la ceja y me puse la base. Ahora voy a ver qué maquillaje me voy a hacer. Qué sombra me voy a poner. Voy a ver, a imaginarme, a ver qué. Bueno, amiga, yo me hice este maquillaje. Me puse un... Ah, le voy a ver si le muestro. Voy a quitar este tubi. Bueno. Ya me quité el tubi, amigas. Le doy el pelo así. Y pues ya me voy. Nos vemos allá. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina